¿Existe un universo en DC Comics donde también los personajes sean zombies? ¡Sí! Es una historia llamada Disease. En este universo, Darkseid secuestraría a Cyborg para informarle que tenía en su poder la mitad de la ecuación antivida y que la otra mitad la había encontrado en la Tierra, más específicamente en Cyborg. Utilizando la tecnología de una caja madre, Darkseid fusionaría ambas mitades, pero además le inyectaría a Cyborg la esencia del Black Racer, la muerte. Esto deformaría la ecuación y crearía algo nuevo, contagiando al propio Darkseid. Mientras que Cyborg sería enviado a la Tierra, donde descubriríamos que este virus se transmite no solo a través de las mordidas, sino también por internet y dispositivos electrónicos. Así, veríamos la caída de millones de personas y de héroes en esta infección, dejando vivo solo a un reducido grupo. Batman se encargaría de decirles cómo se transmite este tecnovirus, pero lamentablemente él ya se había infectado y le quedaba poco tiempo. De hecho, en esta historia, Bruce tendría una muy emotiva despedida con su hijo Damian a través de Alfred.